Austera, cercana a la gente, a ras de suelo, respetuosos también de los protocolos de salud y va a ser una campaña alegre de muchos ciudadanos, de muchos voluntarios. Aquí con mi camarada Panquecito, bien contento, se va arranqueando emoción. ¿Qué quieren que hagamos con la delincuencia? A la delincuencia hay que sacarlas a patadas de Puebla. Soy la nueva normalidad, no se va a poder hacer política como veníamos haciéndola antes. Vamos a tener que tomar algunas medidas, sobre todo sanitarias, para no poner en riesgo a nadie de la población.